Marca Hammerhead Ay, lo siento, Hammerhead no puede contestar ahora Está un poco ocupado Y atado de manos Hammerhead sabe cuidarse solo Y tú también, aparentemente Él traía una memoria portátil con suficientes evidencias Para meter al querido señor Lincoln tras las rejas para siempre No te preocupes Ya que ahora está en manos del buen Duende Verde No la tengo conmigo Pero la tendré esta noche ¿A qué hora esta noche? ¿Y en dónde? Créeme, lo vas a saber Reconozco una trampa que ahora Pero eso lo hace divertido Además, ¿qué otra opción tienes? ¡Ah! ¡Y ve solo! ¡Ay! ¿Cómo hará eso? Una mirada y sin darte cuenta Estás cruzando la ciudad para hablar con Harry ¡Ah! ¡Miren quién apareció con su fea cara de hule! ¡Ay! ¡Atené a la primera! ¿Quién le atinó a quién? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estabas, Duende Verde? ¿De vacaciones? ¡Estuve buscándote! ¡Los dos queremos a Thompson fuera de circulación! ¡Pero por diferentes razones! ¡Detalles, detalles! Y hablando de detalles Tengo evidencias que podrían encerrar a Thompson para siempre Excelente, dámelas y los encerraré a los dos ¡Ah! ¡No las tengo conmigo! ¡Pero las tendré esta noche! ¿Cuándo esta noche? ¿Dónde? ¿Alguien más tiene la sensación de déjà vu? En fin, sigamos con esto Créeme, lo sabrás Si Gwen tiene razón Perder al Duende Verde parece menos doloroso que hablar con Harry ¿Ah? No estoy seguro de que haya entrado aquí Pero no sería el primer loco que atacara al papá de Harry ¡Wow! He venido aquí desde hace años y nunca había visto esa puerta ¡Nah! Yo sé que le gustan las máscaras Pero eso no significa que él... Además, el Duende Verde le ha robado a Oscorp A menos que esos robos sean fingidos Para alejar las sospechas ¡Papá! ¡Ya llegué! ¡Oh! ¡Genial! Ahora tengo dos problemas Pero ¿cómo podré hablar con él si el Duende Osborn está en el otro cuarto? ¡Papá! ¡Papá!